¿Qué estás con eso, Pepito? Yo creo que eres de los más... Depredador, contra alien, este... Eres de los que más dirige, este, teatricals y cosas así. Me gusta mucho, mi fe, que me gusta mucho. Y siempre que tengo vecinos invasores, fíjate, de repente se me vienen ahí como... Se me está llenando el agua ahí, como el tinaco de agua. Pero ese es... Lo que el agua... Lo que el agua se llevó... Ah, Flush Away, sí, buenísimo. Que también nos hizo Iggy. Ay, maldito Iggy, lo tengo que traer aquí. Es que a mí se me hace un cuate talentoso. A ver, tú que has dirigido muchos Star Talents, o sea, los artistas. Que no hacen usualmente doblaje. ¿Qué opinas? O sea, ¿qué sientes al respecto? Hay mucha gente que lo cuestiona. Mira, está padre. La verdad es que está padre. Yo siempre he dicho que los trabajos que hace ese tipo de gente, los Star Talents... Hay muchos que lo hacen muy bien, muy bien. Pero sí te puedo decir que siempre si lo hace alguien que se dedica a eso, lo haría mejor. No te digo que quedarían súper mejor, pero yo creo que nos quedaría mejor. Y hay otros que, bueno, sí lo mejoraríamos muchísimo. Pero hay quienes le echan muchas ganas. A ver, ¿con quiénes te ha gustado trabajar? Me gusta mucho trabajar con Carlos Espejel, la hora que estuve haciendo La Era de Hierro. Un cuate muy destinado, muy chistoso. Nos reímos de todo, es súper simple. Jesús Ochoa también... Jesús, ¿verdad? De repente lo ves y dices... Ay, la primera vez que lo dirigí dije... Pues sí me temblaron las patitas, porque tú eres un mastodonte ahí de la actuación. Y no, súper sencillo, súper sencillo, muy buena onda. Fíjate que la mayoría de la gente que es Star Talent... La mayoría, digo, no te voy a decir el nombre, pero me tocó alguna vez uno que llegó y, híjole, como león enjaulado. Yo creo que ya saben quién es. Sí, así se paseaba por la cabina y dije, me quiero ir. Así le quedó el personaje, le quedó lindo el personaje. Pero porque era así la actitud de él. Pero la mayoría llega así con el sombrero, se lo quitan y lo que tú me digas, hacemos. Sí, es padre. Entonces ya eso te da una confianza para que tú también... A mí me gusta mucho cotorrear con la gente para que se sientan como en el mood de... Pues ya estoy con un cuate, no estoy con uno que me está diciendo, oye, ahora sí y ahora sí. Como duro, pues, ¿no? Si entras como en un ritmo, en un mood de... Vamos a cotorrear y vamos a pasarnos la chido, porque a eso voy, ¿no? A eso voy a divertirme. Siempre que dirijo algo, trato de divertirme para que eso se note ahí en la película. Y que la gente que está trabajando conmigo también se divierte. Entonces, de repente, estoy trabajando contigo y me ha pasado que nos reímos o te digo alguna tontería, te ríes. Menzo, todo el tiempo dices tonterías. Nada más aquí te estás portando muy decente. Entonces está padrísimo, ¿no? Porque eso te hace que la gente también entre como en ese mood y las cosas salen chidas. A ver, Pepe Toño, pero ¿no será que también ellos admiran y respetan el trabajo que hacemos los actores de doblaje? Y por lo tanto se ponen, o sea... Sí, claro. ¿Saben que es una especialidad que no es fácil? Sí, que no están acostumbrados a hacerla. Sí, yo los veo que van con toda la disposición y se les hace hasta divertido. Sí, no, pues te digo que la mayoría de la gente llega y lo que tú me digas, hacemos. Entonces agarras como una buena onda en el film. Lo que sea, lo que sea. Y bueno, no, no, me han tocado unas cosas. Es lo que te iba a decir, te han tocado... Un día llegó Juan Gabriel y pues ¿para qué? ¿Cómo crees? Sí. Pero él se hizo rico con un disco, ¿no? Este es un programa para niños, qué bueno que cortaron esa parte. En la edad de 41, güey. Qué bueno que quitaron esa parte que no la oyeron los niños que escuchan este podcast. Sí, guau. Oye, saludos a todos nuestros amiguitos que nos escuchan. Hay tantos niños que escuchan este pod y amigos del interior de la república. ¿No tenemos saludos? Ah, me iban a mandar uno de Yucatán. Muy seguramente vamos a tener en el próximo podcast saludos de Yucatán. Saludos hasta Yucatán, como diría cabo. Oye, ¿cómo se te ocurrió poner un cabo yucateco, tonto? No sé, no sé, pero salió y le encantó a la gente de DreamWorks, fíjate. Y qué chiste eso que aceptan un yucateco, que es una cosa regional totalmente. No, una cosa muy padre de ellos es que tú les mandas sugerencias y, digo, no siempre te las aceptan, pero lo chido es que tú les mandas sugerencias, tú aportas, pues, ¿no? En cuanto a eso, en cuanto a las voces, en cómo manejar los personajes, aunque hay una carta creativa, pero también aquí tratamos de darle como un toquecito ahí para que la gente se divierta. Yo estoy seguro que no te tienen por nada, estás ahí, o sea, estás por algo dirigiendo todo lo que haces, Pepe Toño, porque le das un toque muy padre, muy fregón, nos hace sentir a todos tan cómodos. Es rico, ¿no? Es padre trabajar así. Creas un ambiente súper relajado, es divertido, el ingeniero se divierte, nosotros nos divertimos, decimos estupidez y media. Esta serie de Madagascar se me hace que está muy bien escrita, pero también muy padre todo lo que estás haciendo tú con el guión. Sí, yo creo que tiene que ver ahí como la conexión, ¿no? Y bien lo dijiste, el ingeniero es una pieza fundamental, porque si te toca a alguien que es serio, no te aporta nada, pero si te toca a alguien que de repente tiene también como la chispa, como nos ha tocado con David o con Rocco, ah, ya dice una estupidez. Si no la digo yo, la dices tú, si no la dice el ingeniero, entonces se convierte ahí en una trifulca de ver cuál de las estupideces que decimos es la más chistosa, ¿no? Y si están horas juntos, vea, ¿cuánto tiempo estás con un ingeniero cuando haces una película, por ejemplo? Híjole, pues a veces desde las nueve hasta las diez de la noche, que no es como muy común, a veces a las ocho, a las nueve. Pero en ese Inter también salgo, me salgo a hacer comerciales, me salgo a... Oye, cuéntanos de comerciales, porque haces muchísimos, güey, eres voz de muchos productos, eres Skwik, eres refrescos, haces cosas... Hago cosas para Pepsi, hago cosas para coches, hago cosas para bancos. Plaza Sésamo, güey, ve, oye, sí, llevo mucho tiempo haciendo Plaza Sésamo, hace mucho tiempo hacía, desde que salió, fíjate que salió el Tata y Jaime Vega y empezamos a hacerlo, este, René García y yo, yo empecé a hacer a Beto, nos hicieron, fue una prueba ahí como larga y tendida y nos quedamos René y yo cuando todavía estaba la compañía de Audio Master. Después, este, no sé qué bronca tuvo René, que renunció al personaje, me lo ofrecieron a mí y empecé a hacer a Enrique hace como dos años, dos años y medio y estoy diciéndolos a los dos. Chito, güey, ahorita te oí a los dos. De hecho, vino un, como una especie de musical que se presenta allí en, no sé si vaya a ser en el auditorio o en el Metropolitano. En medio de lo que yo imagino, dentro de mi cabeza está, mis ojos cierro y no es mi habitación y mi cama realmente no lo es. Verás, descubro cosas en el interior, que extrañas y nuevas son, y de lo que más me acuerdo es, que son casi de verdad. En medio de lo que yo me imagino, dentro de mi cabeza está, mis ojos cierro y oscuro no está, y lo que perdí, vuelvo allá. El tiempo para y la noche es clara, y el viento escribió al fin. El mejor lugar es la imaginación. Esta fue para una de las librerías, pero es una canción que está muy linda, es como romanticona, donde salen ahí los dos. Hijo, esta es una exclusiva, Pepito, yo no te agradecemos mucho que nos hayas traído esto. No, de qué, para que la escuchen y la aprovechen. Oye, pues fue un placer, Pepito, gracias por haber estado con nosotros. No, de qué, amigo, ya sabes que es un placer, me divierto muchísimo contigo. Saludos a todos los que nos están oyendo, por ahí les mandamos un abrazote. A las chicas un besito, y a los machines otro besito. ¡Ay, Pepito! No, de verdad me equivoqué, me equivoqué. Es un cerdo. Él es, Pepitoño Macías. Adiós, amigos, adiós, amigos, que les vaya bien. Saludos, muchos besos, adiós. Esto fue el podcast de... Pepitoño Macías, saludos. Uno en serio, no jotes, güey. Queremos recibir tus comentarios en pod.mfilio.com. Recuérdalo, envíanos tus comentarios a pod.mfilio.com.